Música Es imposible no escribir una canción para ti Es imposible sobrevivir si te alejas de mi A tu lado el vuelo no avanza No hay que por eso resiste el alma Y siento que hoy junto a ti Todo es posible Porque tienes una magia especial Y es que todo es posible Solo tú me haces soñar Todo es posible Son tus besos y mis rugidas Y es que todo es posible Contigo yo me vuelvo a encontrar Y es que es imposible Mirarte No suspiras A tu lado el vuelo no avanza No hay temor Y es que solo resiste el alma Y es que todo es posible Y es que todo es posible Y es que todo es posible Solo tú me haces soñar Todo es posible Todo es posible Y es que todo es posible Suspiras Y no suspirar Y no suspirar